...es el otro haces fin... ...hue un día fiestando... ...tea peje en el tabata... ...koesai, koení, koesui, meijoto kui... ...moes kakano, meijoto kakano... ...es fakajinua en koesesine... ...koesui, naito oia, meijetan... ...koesia e tukwangi, ejetanatá... ...ene tamayi, o ene fa ee... ...kaiti kital, quijono huayfi... ...peate na joko, oekakano, peeta... ...koesforofola todo noia, hay eiki... ...kaiti kital, otoa... ...saame fitaleaki, saame uwo'wa... ...koe me uwo'tana... ...koe eiki ahokutawhi... ...pea okuikai teumasiva hamea... ...koe eiki ahokutawhi... ...kei kaiti masiva hamea... ...koe eiki ai tauhi sipilele... ...okune tauhi ao... ...pea okuikai teumasiva hamea... ...koe ngue angalanu mata... ...mo launo ui ui... ...okune whakanonga ai ao... ...okune tataki ao... ...ki he ngāhi vai... ...oku tawhi 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 maali e... ...ke maungono ai... ...hoku la maali e... ...okune abe ao... ...koe eiki ahokutawhi... ...pea okuikai teumasiva hamea... ...koe eiki ahokutawhi... ...pea okuikai teumasiva hamea... ...pea kapau teo aewa... ...he telea e malumaru o emate... ...he ikai teo manavahee ki hakoi... ...he okuke iari moa... ...koho opa akalu... ...koho toko toko... ...kuo ke whakanonga aki au... ...ktoe eiki ahokutawhi... ...pea okuikai teumasiva hamea... ...koe eiki ahokutawhi... ...pea e kaatua ngamaha... ...kaemamata pe... ...hoku ngahi fiimi... ...kohoku ulu... ...mguokepani aki hala... ...pia póngmanhoo huwa... ...he kuikin. ...koe eiki ahokutawhi... ...pea okuikai... ...pea okuikai teumasiva hamea... ...koe mo'oni... ...koho wana lelei moho o faa... en mui mui yatea y recotoa en la ji ajo e kumo ui. Pea goe fale tomu ai eiki, no kuno fo aga, o lao i fuona o ta enata. Goe eiki a ho ta ui, ya i kai ne ua si vaa yabea. Goe fola fola, oto oia me e tohi a paula kie kakai kori uto. Pea poeni, pafetai kie otua, neungo na amonofo mua, oi kautamayo eiki aangahara. Nala amonofoa, fie tala amonofoa, kie fahinga konaki, nae tuku ki montoro kiai. Pea ea patau ata aina ki montoro, mei aangahara, nae faka pokula ki montoro kia maonioni. Ko e si e kblea faka itaha tape eia. Ko e mea i e vaibai ho omo kakano. Ko hana uhinga, hangena a mo atu ko mo ngatuku ki ama uli, mo marati lao. Ko e kautamayo eiki, ke ngawoe kie marati lao pehe. Ko e mo atu eni ko mo kautamayo eiki, ke ngawoe kie makahau hawa. Seuke, rolo toga na amonofo, kwa kautamayo eiki aangahara. Na amonata aina, mei aangahara. Na amonata aina, mei aangahara. Na amonata aina, mei aangahara. Aegonita takeo na amonata atu en déjà. Hala nagd mei aangahara. Aleluya. Aleluya. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! But from the beginning of creation, God made them male and female. For this reason, a man shall leave his father and mother, and join to his wife, and the two shall become one flesh. So they are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no one separate. ¡Suscríbete! 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 The Catholic Church 763, Canterbury Road, Bell Hall, King Star-Fuelves 192. Administered the difficult process that is of paramount, the leg of canonical law, degree of freedom to marry. The requisite investigation, having been made in accordance with the instructions of the secret communication of the sacraments, issued on 15th August 1936. And the decree absolute of civil divorce, having been seen and recognized. It is thereby declared that Devitam Hulu in Finland, is not bound by his marriage to Josephine Hattitoku. Provided the principles laid down by the Episcopal Conference, has been met, Colonel 1067, and the freedom of David Dallouis Fienaou from all other impediments, has been established. In accordance with Colonel 1066, he is now free to contract marriage in the Catholic Church. Given at Palamata, New South Wales, on the 17th October 2023. I will be here to visit the Centre for the and the Centre for the Paranata of Paraman. In the Centre for the Paranata, I am a great host of the Paranata of Paranata. I am a great host of the Paranata of Paranata of Paranata. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , y 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Pero yo no quiero estar en el mundo con los familiares de todos. Entonces, yo no sé cómo es lo que me hacía. Entonces, yo no sé si me he visto en Elizabeth, me he visto en el talonga. Yo no sé si me he visto en el techo, me he visto en el canal. Entonces, yo no sé si me he visto en la gente. ¿Qué es la gente de la Pintura Vida de la República? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Malo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Fue a que a temo ya ma'ao que kifaitería. Con osingaya. Coyabe ma'aloga. Tata huato. Katak ta'i mai piha fa'chalapaha. Aló. Alapara, alapara. Tata huato. Tata huato. Jornana, alapara. Tata huato. Atalha uongi. Tata huato. Tata huato. Tata huato. Tata huato. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.